Bienvenidos a la Embajada de los Estados Unidos de América en Uruguay. Nos alegra tenerlos aquí. Si es su primera vez o si ya nos han visitado antes, verán que mi equipo y yo nos esforzamos para que su experiencia sea eficiente, profesional y cordial. Cada día en nuestras misiones diplomáticas en todo el mundo, más de 50,000 personas como ustedes pasan por un proceso similar. Al igual que a ustedes les interesan oportunidades educativas únicas, la posibilidad de ampliar sus redes y alianzas empresariales o tomar esas vacaciones especiales. Tenemos algo para todos, ya sea que quieran visitar los maravillosos parques naturales como el del Gran Cañón, vivir la emoción de nuestros populares parques temáticos, ver un fascinante espectáculo en Broadway o conocer la diversidad cultural y culinaria de nuestra nación. Me alegra poder compartir mi país con ustedes. Así que les digo que sin importar donde los lleven sus viajes, nos alegra que estén aquí. ¡Bienvenidos! Para que su cita de solicitud de visa transcurra de la mejor manera, siga estos consejos. Para evitar una larga espera, no llegue a la embajada antes de la hora de su cita. Simplemente llegue a la hora programada. Para visas de turista, no necesita más documentos que su pasaporte, una foto y el formulario DS-160. No se permite el ingreso a la embajada con celulares, equipos electrónicos, líquidos o armas. Recomendamos que estos artículos los dejen en su domicilio o vehículo. Una vez que ingrese a la embajada, los guardias le indicarán cómo llegar a esta sala donde un asistente revisará su pasaporte, su foto y el formulario completo antes de ingresar a la sección consular. Y ahora, algunos puntos que deben recordar. Para comenzar, solo necesitamos su pasaporte para confirmar que su información sea correcta. Queremos que su visa no tenga errores, así que necesitamos de su ayuda indicándonos cualquier cambio que deba hacerse desde que llenó su formulario. Podemos hacer eso por usted, sin inconvenientes. A continuación, tomaremos sus huellas digitales en tres pasos. Tómese un minuto para secar sus dedos y calentar las manos. Comenzaremos con los cuatro dedos mayores de la mano izquierda, seguidos de los cuatro dedos de la mano derecha y para finalizar los dos pulgares al mismo tiempo. Recuerde colocar su mano en el vidrio del escáner y presionar ligeramente. Ahora está listo para su entrevista con el oficial consular. Tome asiento y espere que lo llamen por su nombre. Una vez frente al oficial consular, se le harán algunas preguntas sobre la naturaleza de su viaje y sobre su vida aquí en Uruguay. Este es el momento para dar cualquier explicación necesaria al oficial. En muchos casos, el oficial no tendrá necesidad de ver ningún documento adicional. La mayor parte de la decisión del oficial se basa en su solicitud y en su entrevista. Recuerde ser franco y honesto con el oficial dado que se comparará sus respuestas con la información que tenemos disponible. Si su visa es aprobada, en cinco días recibirá un correo electrónico de DHL para retirar su pasaporte visado en sus oficinas. Si no recuerda cuál local de DHL seleccionó, puede ingresar a su cuenta y consultar esa información. El oficial no tiene detalles sobre esta información al momento de la entrevista. Si desea autorizar a otra persona para retirar su pasaporte visado de la oficina de DHL seleccionada, no hay ningún problema. Simplemente deberá darle a la persona una fotocopia de su cédula de identidad y una carta firmada autorizando a retirar sus documentos. Pronto. Sencillo, ¿no? Ahora siéntense, relájense y disfruten del resto de tiempo aquí en la Embajada de los Estados Unidos. Nos alegra tenerlos aquí. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!